Desde el primer día dije que tenía que renunciar, me parecía que eso era lo correcto. Por el bien de su partido, por un año electoral, me parece que correrse a medias no sirve y la gente siente que es una toma de pelo, más allá de lo que puedo pensar yo a nivel personal. Me parece que lo correcto era realmente renunciar. Pero bueno, está claro que el señor, que no tiene soberbia, pero que hace lo que quiere, ha decidido esto y bueno, desde el gobierno lo han aceptado, porque tengo entendido que han votado aceptándole. Oscar tiene un nivel de cinismo preocupante para mí, triste. Creo que hace dos días estaba sentado en primera fila en un acto y hoy se da cuenta de que se tiene que hacer a un costado y no acepta que... Ha sido una recomendación desde la gente y que me parece bien esto de correrse a un costado. Digo, es una recomendación que lo han hecho en plena campaña, no suma. Faltaba González, lo dije yo, sentado ahí. No suma que él esté. O sea, Soledad, ¿para vos es una recomendación que le hicieron, una sugerencia? Estoy convencida que sí. Estamos a días de una elección y tener sentado a él... Vuelvo a repetir, faltaba González y Cardoso y estaba el clan completo. Creo que esto le resta a Yaryora. Yo no sé qué nivel de poder tiene Mosquera para hacer lo que quiera y pararse frente a una cámara y decir yo hago lo que quiero, presentar una nota con total impunidad frente a un fiscal y decirle yo éticamente, moralmente y jurídicamente no he fallado en nada, en toda mi gestión, lo dijo hoy, en toda mi gestión. Bueno, Silvia.